Recibimos en estudios a Jimena Arias, especialista en diagnósticos capilares, quien hoy se refiere a la importancia de un buen diagnóstico para evitar la caída del cabello. Hola, ¿cómo están? Es un placer estar con ustedes a partir de ahora en el programa. Y hoy vamos a hablar de caída capilar, un tema que a muchos nos preocupa. ¿Qué pasa con la caída capilar? Tenemos que prestar atención de que no sea caída estacional, que es lo que nos pasa en el otoño cuando hacemos recambio de cabello. Normalmente perdemos de 50 a 100 cabellos por día y en esta época del año, cuando comienza el otoño, perdemos de 150 a 200 cabellos. Por eso es que lo notamos tanto. Siendo así, no deberíamos preocuparnos. Luego de esta época, sí tenemos que prestar atención cuando es demasiada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, consultar al médico para realizar un chequeo general, ya sea medicina general o dermatólogo, para ver que no sea un síntoma de algún tipo de enfermedad, alguna patología, alguna falta de vitamina y descartar en principio por ese lado. Después de tener el resultado y saber cuál es la causa, ahí sí podemos concurrir a nuestro estilista para que nos recomiende el tratamiento adecuado. ¿Por qué? Porque hay muchas causas en la caída de cabello. Puede ser por temas hormonales, por mucho estrés, estar realizando un tratamiento oncológico. Entonces, de nada sirve que nosotros salgamos corriendo a la farmacia o a la peluquería a pedir un tratamiento para la caída si no sabemos cuál es la razón. De nada sirve hacer eso. Entonces, en primer lugar, consultar al médico para descartar la parte de salud y después de tener el resultado, ahí sí podemos concurrir a nuestro estilista de confianza para que nos evalúe y nos indique cuál es el tratamiento a seguir. Hoy en día tenemos varios tratamientos para poder seguir en casa, continuar en casa y ayudar a que esa caída pare. ¿Sí? Recuerden, primero el médico y después el estilista. De más está decir que estamos a las órdenes para cualquier tipo de duda o consulta y realizar un diagnóstico adecuado a su cuero cabelludo y a su cabello para indicarle cuál sería el tratamiento adecuado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!